Y un último tema, hoy día en la mañana en RPP el señor Fernan Altuve ha comentado, no sé si de manera irónica, pero comentó que usted es, como decir, la antágrima humala del fujimorismo, por la redacción, claro, pero no sé qué opina de que sea una alusión así. Sí, yo ya le he mandado un mensaje, si usted entra a mi Facebook, yo le he mandado un mensaje porque mucha gente me ha escrito diciéndome que está molesta por esa burla, que ellos consideran burla, yo le digo tranquilo, yo creo que lo que ha querido decir el señor Altuve es que tanto antágrima humala, salvando la diferencia, que yo no he matado a nadie, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y eso es claro, en eso no hay nada que avergonzarse, pero si estamos en una competencia de poner etiquetas, yo les he dicho, si el señor Altuve fuera fujimorista, yo diría que es nuestro padre Maritini. Gracias. 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 Gracias.